Música Estamos en este momento en el tercer proceso de adopción Ella es Gaia, ustedes ya la habían visto anteriormente en redes sociales Fue una de las ferritas que se había rescatado con otra camada Es hermana de mía desde julio en Ciudad Bolívar Y ha estado en hogar de paso de la compañera Diana y de Lorena Y bueno, pues hoy ha sido esa oportunidad de que le hayan dado ese hogar para toda la vida Y les voy a presentar a los adoptantes Hola, mi nombre es Juan Carlos y adopté a Gaia porque me gustan los animales Promuevo la adopción de animales, es mejor adoptar que comprar uno Por favor, eso se los encomiendo, adopten Y muchas gracias por esta bella mascota Le damos gracias a esta fundación y el trabajo tan bonito que hacen Recuperar los animales, ahora las personas solo se preocupan por otras cosas Y no se dan cuenta que pues los animales también sienten Y es muy bonito formar un hogar con un animal Gracias al día con los animales Bueno, ustedes chicos, inclusive les quiero mostrar que Compraron pues este alimento, este concentrado también Para llevarlo con Gaia Les recuerdo que la niña ya está esterilizada, vacunas al día Y en adelante la responsabilidad por parte de quienes en este momento La adoptaron y el seguimiento por parte de esta iniciativa Al día con los animales A cargo de Lorena Lemus y Carlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!